Mañana arranca el Tour de Francia y la participación española, si no es sobresaliente, sí que es de notable alto. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mañana empieza el Tour de Francia y sí, yo creo que la participación española de esta 111 edición de la Grand Boucle es muy positiva, es muy buena, casi de sobresaliente. Evidentemente no tenemos a ningún ciclista que en condiciones normales vaya a pelear por la victoria en el Tour de Francia, como sí ocurría hasta hace unos años, pero teniendo en cuenta los corredores profesionales que tenemos en el pelotón, creo que la participación de nuestro país, aunque evidentemente el Tour de Francia no se corre por selecciones, sino por equipos, es muy muy buena. Están los mejores, quizás falte ahora mismo Pelayo Sánchez, que viene de correr el giro y de ganar una etapa, pero más allá de Pelayo y quizás de Iván García Cortina, no se me ocurre ningún otro ciclista de primera, primerísima línea español que no vaya a competir en este Tour de Francia. Antes de comenzar y de analizar la participación española en este Tour, os quiero recordar que tenéis un vídeo desde que se subió el miércoles en el que analicé el Tour de Francia desde una perspectiva más general. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en los ciclistas españoles y también quiero aprovechar este momento para pediros en primer lugar que dejéis un me gusta en el vídeo, que os suscribáis al canal y que comentéis lo que estiméis oportuno y que también recordéis que este año en el Mayotte vamos a hacer un programa diario durante el Tour de Francia, pero será para suscriptores, estará disponible en Patreon. El formato habitual hasta ahora, el de grabar un especial los lunes y los jueves, se mantendrá, esos programas seguirán en abierto, pero si queréis seguir todo el Tour de Francia con nosotros, os podéis dar de alta en Patreon, en la modalidad Gregario de Lujo, por 3,99 euros al mes, 4 euros al mes, y de esta manera podréis acompañarnos, podréis serviros de nuestro trabajo y seguir un poquito también el Tour de Francia con nosotros, que yo creo que os gustará. Y bien, dicho esto, vamos a analizar la participación española del Tour de Francia y vamos a empezar con la que para mí es la gran baza del ciclismo español en este Tour, que es Carlos Rodríguez, el corredor de lineos que ha hecho una temporada sobresaliente, este sí que ha hecho una temporada sobresaliente, le costó empezar, le costó carburar, es verdad que venía de una situación personal difícil, y hasta la vuelta ciclista del País Vasco no vimos al Carlos Rodríguez, que estábamos acostumbrados a ver, pero ya allí en la Itzulia quedó segundo la general, ganó la última etapa, de ahí fue al Tour de Romandía y ganó la general de todo un Tour de Romandía, y hace tan solo unas semanas en el criterium de Dauphiné fue de menos a más y nos dejó a todos con muy buenas sensaciones, porque acabó imponiéndose en la última etapa, logró la victoria en la última etapa del Dauphiné, un Dauphiné que por otro lado se llevó Primoz Roglic, pero que estuvo todo muy apretado hasta el final, y ahí fue en esa carrera donde digamos que Carlos acabó de ganarse, si no lo había hecho ya, el liderazgo absoluto del equipo Ineos Grenadiers para este Tour de Francia. Hay que recordar que ya el año pasado Carlos ganó una etapa en el Tour, ganó la etapa de Morsin nada más y nada menos que ante Jonas Vingygar, Itadei y Pogacar, aquel día se encumbró, se presentó al mundo, digámoslo así, y este año pues yo creo que debe aspirar a más. Es verdad que una caída en la parte final del Tour de Francia del año pasado le privó de pelear por el podio, pero aún así la victoria de etapa justificó y de qué manera su Tour de Francia, pero yo creo que este año Carlos Rodríguez tiene, no diré que sea el principal favorito para acceder al podio, dejando a un lado a Pogacar y a Vingygar, que en condiciones normales estarán en otra liga, porque yo creo que en Primoz Roglic va a tener un rival durísimo, y no solamente en Primoz Roglic, sino también en los compañeros de Pogacar, como Adam Yates y Joao Almeida, que han demostrado estar en una forma excepcional. Yo creo que pensar en el podio es posible, es muy difícil, no obstante, pero creo que Carlos, si empieza bien el Tour, si pasa bien las primeras etapas en Italia y llega a la tercera semana en una buena posición en la general, creo que está ante un recorrido que no le viene mal, y puede aspirar a subir al cajón del Tour de Francia. Va a liderar al conjunto Ineos-Grenadiers. Es verdad que el año pasado hubo ciertas dudas, parecía que hubo momentos en los que sus compañeros no acabaron de volcarse en él todo lo que deberían, y por eso es importantísimo que Carlos empiece este Tour con el pie derecho, que empiece bien, que empiece fuerte en las etapas italianas, para que pueda despejar cualquier atisbo de duda, y que todos los integrantes del Ineos, incluido Tom Pitcock, trabajen para Carlos si llega el momento en el que eso sea necesario. El que seguro que lo hará y se desfondará por él, será Jonathan Castroviejo, que la verdad no tengo el dato ahora mismo en la cabeza, cuántos tours ha corrido ya Jonathan Castroviejo, tiene 36 o 37 años, es uno de los veteranísimos del pelotón y del ciclismo español, lleva un montón de años en la pomada, empezó en el Euskaltel, en los últimos años del Euskaltel, esos fueron los primeros años de Jonathan Castroviejo en el profesionalismo, y es un corredor que aparte de haber tenido siempre un trato excelente con la prensa, a nosotros nos ha atendido siempre que solo hemos demandado, es un corredor como la copa de un pino, es uno de los mejores gregarios de la historia del ciclismo, y en este Tour pues está aquí para sacrificarse por Carlos, en condiciones normales no le veremos peleando por ninguna fuga, le veremos centrado única y exclusivamente en trabajar para su líder, y aunque bueno, no vaya a tener a priori brillo individual la presencia de Carlos, es un honor para el ciclismo español, y es un honor yo creo que compartir equipo con un corredor de la talla de Castroviejo, que tiene una carrera profesional, una carrera deportiva detrás suya envidiable, y ha estado siempre muy pero que muy valorado entre sus compañeros. Estos son dos de los 15 ciclistas españoles que van a disputar este Tour de Francia, estos dos lo harán por parte del INEOS, y por parte del equipo UAE Emirates tenemos a otros dos, que son Juan Ayuso y Marc Sule. En principio los dos parten como gregarios de Pogacar, es verdad que no al mismo nivel porque está claro que Juan Ayuso es mucho mejor corredor que Marc Sule, pero es verdad que Ayuso, y aquí me voy a detener unos instantes, tiene una situación un tanto, no sé si definirla como complicada, pero curiosa en este Tour de Francia, porque primero va a correr, va a partir en este Tour de Francia, en un equipo donde la prioridad absoluta es que gane Tadi Pogacar, y en ese sentido no hay ningún tipo de duda, pero es que Juan Ayuso no tiene ni siquiera garantizada ser la segunda baza de su equipo, de hecho no lo es, es Adam Yates. Es verdad que Ayuso empezó la temporada fantásticamente bien, siendo segundo en tirreno adriático por detrás únicamente de Jonas Vingegaard, y ganando el prólogo inicial, luego ganó la Itzulia, pero ya llegó al Tour de Romandía algo pasado de forma, y en el Dauphiné la verdad que la caída que tuvo impidió que viéramos su nivel real, pero la contrarreloj, que fue el día antes de su caída, no nos dejó las mejores sensaciones por parte de un Ayuso, que da la sensación de que llega al Tour en un punto de forma más bajo del que lo hacen Yates y Joao Almeida, que al contrario que Juan, empezaron la temporada, les costó mucho entrar en calor, por decirlo de alguna manera, les costó mucho carburar, Ayuso lo hizo enseguida, pero sin embargo han llegado a esta parte de la temporada mejor, y yo honestamente a día de hoy me cuesta mucho ver a Juan Ayuso haciendo no una buena general porque no tenga la capacidad de hacerla, que la tiene. Ayuso hace dos años fue podio de la Vuelta Ciclista a España, el año pasado fue cuarto, ha demostrado ser un buen fondista, pero creo, espero equivocarme, espero que tenga algún momento de libertad, pero creo que aquí va a estar muy supeditado a las labores de Gregarios y en todo momento tendrá que hacer lo que su equipo pida de él. Si es tirar, pues le tocará tirar. Es una situación que veremos a ver cómo... Este Tour va a ser importante para el futuro de Juan Ayuso, porque va a definir, es probable que defina mucho el futuro de su carrera deportiva, o por lo menos los próximos años, ¿no? Porque si Ayuso tiene piernas y se encuentra bien y tiene la capacidad de hacer una buena general y se ve rodeado no ya solamente de Pogacar, que por supuesto, sino de Yates, Almeida, pues quizás esto le puede hacer sopesar si le conviene seguir corriendo en este equipo en el futuro. Pero en todo caso, va a debutar en el Tour de Francia, lo hará con menos presión, esa es la parte positiva de correr en un equipo tan potente que no dependen de ti y por lo tanto no tienes que correr con esa presión de saber que todo el equipo está volcado en ti y quizás eso pueda ayudar a un Juan Ayuso que como acabo de decir, compartirá alineación con Marc Suler, que probablemente sea, si no el mejor gregario del pelotón, actualmente uno de los mejores porque, bueno, ya lo ha demostrado en numerosísimas ocasiones que es un ciclista que no vale para ser un líder, pero que vale y mucho tanto como para ser un gregario de lujo como para ir a por victorias de etapas si así lo requiere su equipo. Consiguió una en la Vuelta Ciclista a España del año 2023 y desde que fichó por el Emirates en la temporada 2022, después de pasar y estar en la estructura del Movistar Team durante toda su carrera deportiva, pues ha demostrado que acertaron fichándole, se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Tadej Pogacar. El año pasado, no sé si lo recordaréis, el día que Pogacar petó en el Tour al corredor que dejaron con Pogacar fue a Marc Suler, que lo acompañó en el Col de la Loz hasta Courchevel prácticamente llevándole de la mano. Es un fijo de la alineación del Emirates para el Tour de Francia y sin duda que será un pilar fundamental del equipo. Y si se da la situación en la que tenga que meterse en alguna fuga, pues bueno, seguro, seguro, seguro que le vemos ahí y que dará la talla. Ahora vamos a hablar, y no puedo evitar que se me dibuje una sonrisa en el rostro, de Mikel Landa, el corredor a la vez que correrá su primer Tour con el Soudal Quick Step y a priori lo hará como gregario de Renko y Benepul. Es la labor que ha venido ejerciendo esta temporada cuando ha competido junto a él, que ha sido pocas veces en realidad, porque en la Itzulia ambos ciclistas acabaron en el hospital por caídas y en el Dauphiné, pues bueno, es verdad que Benepul ganó la crono y que Landa tuvo que tirar para él en el primer día de montaña, pero enseguida se vio que Benepul no estaba para pelear por el Dauphiné y ahí pues bueno, tampoco quiero decir, no tuvieron que compenetrarse demasiado. Sí que les vimos muy bien en la Volta a Algarve a comienzos de temporada y luego Mikel Landa, que en la Volta a Cataluña estuvo a un nivel muy muy bueno. Bueno, fue el primero de los humanos, el extraterrestre Pogacar arrasó, pero es verdad que dentro de la categoría de los seres terrenales, Landa mostró una forma estupenda y bueno, la verdad es que en el Dauphiné las sensaciones tampoco fueron malas, la montaña estuvo ahí, es un veterano y se conoce a la perfección, ha corrido ya muchos Tour de Francia y yo estoy convencido de que está en este Tour de Francia en una buena condición. Espero que por una vez y definitivamente se olvide de la clasificación general, las oportunidades de Mikel Landa para hacer buenas clasificaciones generales del Tour ya han pasado, de hecho ya las ha hecho, ha quedado dos veces cuarto, en 2017 se quedó a un mísero segundo de subir al tercer cajón del podio y a mí la verdad que me gustaría que se desentendiese de la general desde el primer día y que Mikel Landa tuviese la libertad de poder pelear por una etapa de montaña a través de una fuga. Nunca ha ganado en el Tour, tiene tres etapas en el Giro y una en la Vuelta Ciclista a España, pero en Francia en el Tour nunca, como digo, ha conseguido levantar los brazos y creo que en este Tour si Ebenepul falla y realmente no está para pelear por la general, que yo creo honestamente que no lo va a estar, pues creo que Landa debería tener la oportunidad y la libertad, sobre todo, de conseguir una victoria que por otro lado a su equipo le vendría muy muy bien, porque en este Tour de Francia las victorias van a estar carísimas, el quick step viene sin sprinters, Merlir no tomará la salida, se van a centrar en Ebenepul, que sí, que es verdad, que tiene un par de contrarrelojes en las que puede intentar ganar, pero yo soy muy escéptico respecto de lo que puede hacer en la alta montaña, no ya solamente contra Bing y Gary Pogacarque, por supuesto, sino contra, por ejemplo, Primo C. Roglic. Entonces yo creo que es posible que veamos una situación de carrera en la que Landa corra con libertad y pueda permitirse el lujo de pelear por una victoria de etapa que merece tener en su palmarés, porque la verdad que en el Tour de Francia siempre se ha dado de bruces con la mala suerte, el Tour es una carrera que le ha jugado malas pasadas y, joder, yo creo, perdonad por el taco, pero honestamente creo que merece llevarse una alegría. Otro corredor vasco también que va a tomar la salida en este Tour de Francia va a ser Pello Bilbao, que el año pasado nos levantó a todos del sillín, del sillín, bueno, del sillín alguno también, del sofá, de las sillas, de donde fuera, cuando consiguió aquella magnífica victoria de etapa en la segunda semana de carrera, una victoria emocionante que consiguió después de un movimiento de carrera inteligentísimo, leyendo la carrera a la perfección y cogiendo la fuga en el día perfecto y, bueno, fue el broche de oro a una carrera deportiva a la que todavía le quedan muchos años, no quiero decir que estas sean las últimas oportunidades de Pello Bilbao, pero es cierto que viene de hacer un Tour el año pasado que es difícilmente mejorable, porque, si no recuerdo mal, finalizó sexto, ganó una etapa y fue protagonista durante buena parte de la carrera. Además, por primera vez en su carrera deportiva, lideró a todo un Bahrein victorius en un Tour de Francia. Recordad que el año pasado compartí equipo con Landa, pero Landa, a las primeras de cambio, se vino abajo y no pudo estar ahí. Fue Bilbao el que tuvo que asumir la responsabilidad de hacer una buena general. Y vaya, si lo hizo. Y creo que hay motivos para la esperanza en este Tour, porque es verdad que tuvo un inicio de temporada bastante complicado, pero en el Tour de Eslovenia, que se disputó hace un par de semanas, ganó una etapa, finalizó segundo la general, es cierto que no es una carrera World Tour, pero ahora mismo, en el ciclismo de hoy en día, todas las carreras se compiten al límite y el hecho de que lograse allí una victoria quiere decir que Pello Bilbao está bien, este es otro ciclista diésel, este es otro de los que va a más a medida que pasan las jornadas y yo creo que está en disposición de hacer una buena general. Liderará al conjunto Bahrein, coliderará, mejor dicho, junto a Santiago Buitrago, que yo creo que son dos corredores muy diferentes, pero que en la montaña se pueden complementar bien y creo que ambos van a hacer una buena carrera y van a ofrecer alternativas. Otro de los ciclistas españoles que va a tomar la sanidad en este Tour de Francia va a ser Carlos Verona, el madrileño del Lidl Trek, que no ha tenido el mejor inicio de temporada posible, es su primera temporada en el Lidl Trek después de muchos años en el Movistar y es verdad que hizo una buena general en el Tour de los Emiratos Árabes allá por febrero, pero luego ha pasado bastante desapercibido, es verdad que ha estado bastante desdibujado porque en los últimos años en el Movistar nos tenía acostumbrados a ofrecer un nivel muy pero que muy bueno, se quedó cerca de ganar alguna etapa en el Tour, más cerca aún estuvo de conseguirlo la Vuelta Ciclista a España, pero sobre todo fue el día que ganó la etapa reina del Dauphiné en el año 2022, donde por cierto también estrenó su palmarés como ciclista profesional, donde Carlos demostró haber dado un paso delante y es verdad que la adaptación al Lidl Trek pues quizás no está siendo todo lo buena que podíamos pensar que iba a ser, pero en todo caso y a pesar de que no estoy realizando una buena temporada, el hecho de que le vayan a alinear significa que confían en él, que van a apostar por el fichaje que hicieron la temporada pasada y yo no descartaría para nada que viésemos a Carlos involucrado en fugas a partir de la segunda o la tercera semana. Para él va a ser muy complicado ganar porque Carlos es un ciclista que no es demasiado explosivo, necesita unas condiciones muy concretas para rendir, pero es cierto que si esas condiciones se dan y Carlos está en una buena forma física, bueno, ¿por qué no? Yo es que siento debilidad por Carlos porque es un corredor con limitaciones pero que a base de inteligencia y de honestidad consigo mismo ha sabido encontrar su lugar y ha pasado por varios de los mejores equipos del pelotón. Sin ir más lejos, este es, si no cuento mal, su cuarta estructura World Tour, la del Lidl Trek, después del Movistar, después del Orica y después del Quick Step, que fue el conjunto belga con el que dio al salto al profesionalismo hace muchísimos años. Estamos hablando del año 2014, hace una década. Turno ahora de hablar de la dupla de corredores del Cofidis, Jesús Herrada y John Izaguirre. Dos corredores como la Copa de un Pino, John el año pasado logró una victoria de etapa y es que hay que recordar que venimos de un Tour de Francia, veníamos de unos Tour de Francia donde no ganábamos ni a tiros, pero el año pasado rompimos la sequía y de qué manera, porque los ya mencionados Carlos Rodríguez y Peyo Bilbao lograron una victoria de etapa cada uno y John Izaguirre logró otra y este sí completó el tríptico porque en 2012 ganó en la Vuelta Ciclista a España, en el Giro de Italia, perdón, en 2020 lo consiguió en la Vuelta Ciclista a España y el año pasado cerró el círculo con una victoria magnífica en el Tour de Francia a través, evidentemente, de una escapada, ¿no? Porque John hace muchos años que dejó de disputar generales, pero es un pilar fundamental de la estructura del Cofidis desde que fichó por el conjunto francés y que, pues al igual que Jesús, viene a este Tour pues a intentar conseguir un triunfo de etapa a través de una escapada, ¿no? El caso de Jesús, ya digo, es un corredor muy parecido a John que no tiene la calidad que ha tenido John porque es verdad que Izaguirre, sobre todo en sus últimos años en el Movistar y en sus primeros años en el Bahrein tuvo la capacidad, ¿no? de hacer buenas generales era un fijo de los top 10, escalaba bien, hacía buenas clonos no se caía, siempre ha bajado muy bien pero es verdad que en los últimos años, como es normal, ¿no? está más centrado en intentar conseguir victorias de etapa y bueno, es que una victoria de etapa en el Tour de Francia es que es lo máximo a lo que puede aspirar un ciclista con las características, perdón, de un John Izaguirre que, como digo, estoy convencido de que ambos aunque no han brillado demasiado esta temporada van a estar ahí porque son dos corredores, insisto de una calidad tremenda que se conocen muy bien, que saben leer muy bien las carreras es verdad que ganar en el Tour de Francia es complicadísimo es muy difícil hay mil corredores que van a estar todos los días intentando coger las fugas e intentando ganar pero bueno, si el año pasado lo hicimos hasta en tres ocasiones vamos a soñar, ¿no? Jesús viene de una inercia muy buena estos últimos años donde ha conseguido ni más ni menos que tres victorias de etapa en la Vuelta Ciclista a España en tres ediciones distintas, además por lo que, bueno, creo que la calidad de ambos corredores está más que demostrada dos ciclistas muy veteranos sobre todo en el caso de John Izaguirre pero que llevan más de una década siendo pilares fundamentales del ciclismo español que, insisto, el Tour de Francia se corre por equipos no por selecciones breve paréntesis qué guapo estaría ver un Tour de Francia que se corriese por selecciones sería, vamos, un sueño húmedo para todos los que amamos el ciclismo pero bueno, al margen de estas parábolas mentales que me hago a veces lo que os decía, ¿no? que tanto Izaguirre como Herrada llevan pues no sé formando parte de ese núcleo de corredores que han estado ahí, ¿no? que han formado parte de dos generaciones que han corrido con la generación de oro del ciclismo español integrada principalmente por Contador, Valverde, Purito, etcétera, etcétera y que han pasado esos años de valle hasta que han llegado hasta que han aterrizado en la primera plana del ciclismo mundial pues corredores como Carlos Rodríguez o Juan Ayuso, ¿no? entonces bueno espero y deseo que hagan un buen Tour de Francia porque son dos corredores que me encantan y que merecen hacerlo bien por la carrera deportiva que han llevado hasta ahora y ahora de dupla de corredores en equipo francés a otra dupla de corredores españoles en un equipo francés en este caso en el Arkea en el que van a estar Cristian Rodríguez y Raúl García Pierna Raúl, al que yo conozco he tenido la oportunidad de estar con él en varias ocasiones hace un par de años en Radiomarca comentamos varias etapas del Giro de Italia juntos y alguna del Tour de Francia también le tuve ahí, ¿no? mano a mano se sentaba a mi lado y verle ahora en el Tour pues la verdad que me genera una alegría inmensa Raúl es una persona estupenda es un tío muy majo es muy simpático y ojo que no es que esté ahí por ser majo es que es un muy buen corredor que ha dado el salto a la categoría World Tour este año con el Arkea venía de estar en el Camp Pharma las últimas temporadas se proclamó campeón de España contra el reloj en 2022 y este año empezó la temporada de la mejor manera posible porque fue tercero en la Etoile de Bechés ni más ni menos que es verdad que es una carrera punto pro pero que para un equipo como el Arkea es importantísima y Raúl García Pierna que desde los primeros compases de la temporada demostró que tiene nivel y categoría para estar en un equipo World Tour es verdad que empezó genial y quizás luego se haya venido un poquito abajo entre comillas entre muchas comillas pero el otro día fue tercero en el Nacional de Crono que se disputó en San Lorenzo del Escorial y yo creo que llega con un buen punto de forma llega sin ninguna presión viene a conocer el Tour viene a aprender en y del Tour pero estoy convencido de que algún día le vamos a ver cogiendo alguna escapada pero insisto que aquí lo importante es que pueda acabar el Tour que coja toda la experiencia posible y que esta edición del Tour le sirva para seguir desarrollándose como ciclista y para seguir poniendo a punto ese motor que ha demostrado tener porque insisto que si no lo recordáis ya lo hago yo a principio de temporada hizo cosas muy pero que muy interesantes y bueno y en el caso de Cristian Rodríguez quizás sea el corredor de los españoles que compiten en este Tour digamoslo así deportivamente más humilde el que menos calidad tiene pero bueno aquí está está corriendo un Tour de Francia es un buen escalador que ha sabido labrarse una buena carrera deportiva y que bueno ha logrado resultados destacables el año pasado fue segundo en la general de la ruta de Occitaní y es un corredor en el que el Arkea viene confiando en los últimos años estuvo en el Caja Rural algunos años y desde el Caja Rural pues ha acabado en la estructura de un equipo World Tour y encima le llevan al Tour o sea que no es nada desdeñable y seguro que también en algún momento en alguna etapa de montaña vemos a Cristian ser protagonista que bueno aunque quizás también sea uno de los corredores que a priori parta en labores de Gregario cuando llegue a la montaña cuando llegue a su terreno pues es posible que le veamos tratando de coger alguna que otra escapada y bueno me he dejado al Movistar Team para el final el único conjunto español que va a tomar la salida en este Tour de Francia viene siendo el único desde la desaparición del Esco Altel en el año 2012 13 perdón en 2013 fue el último año que tuvimos dos equipos españoles corriendo el Tour de Francia y un Movistar que alinea a cuatro corredores españoles que son Enric Mas Oyer Lazcano Alex Aramburu y Javier Romo a ver a ver sin entrar en polémica vale porque no tendría sentido está clara que está claro que la baza del Movistar para el Tour de Francia es Enric Mas que no obstante viene de hacer una Vuelta Suiza donde hubo días en los que no estuvo mal pero donde no dejó las mejores sensaciones estuvo muy lejos de Adam Yates y de Joao Almeida y en condiciones normal un Enric Mas que está próximo a su mejor forma como debía ser en la Vuelta Suiza pues por lo menos debería haber estado algo más cerca y la realidad es que fue de más a menos además que eso es una sensación bastante negativa en el Dauphine o en la Vuelta Suiza y la verdad que nos dejó a todos con un sabor de agridulce la Vuelta Suiza que completó es la baza del Movistar para el Tour de Francia no tienen más el año pasado tenían atado a Carlos Rodríguez pero precisamente el buen Tour que hizo Carlos le propició una renovación a golpe de talonario con el Ineo se les escapó Carlos que iba a ser la gran baza del Movistar para el Tour de Francia durante los próximos años y han tenido que seguir apostando por un Enric Mas que en el pasado es cierto ha hecho buenas generales en el Tour fue quinto en 2020 y sexto en 2021 pero que en los últimos años todos los tours le han salido del revés en 2022 petó petó el día del Granón pero no en el Granón sino antes subiendo ya el Galivier y el año pasado a las primeras de campos bueno de hecho en la primera etapa en Bilbao se fue al suelo junto a Richard Carapaz y ambos acabaron abandonando la carrera yo soy muy escéptico con lo que puede hacer Enric Mas creo que en el mejor de los casos aspira a un top 10 pero he de decir que me gusta porque parece que el Movistar ha tomado la decisión de no traer un equipo que esté pensado para Enric Mas sería absurdo que no trajeran a Enric porque insisto es el mejor vuelto a mano que tienen con muchísima diferencia y tienen que intentar como sea hacer una buena general con algunos de sus corredores y ese es Enric Mas porque además es un equipo que históricamente es a lo que ha venido al Tour y en parte entiendo que quieran mantener esa filosofía y que siempre intenten hacer un buen Tour con al menos un corredor lejos quedan aquellos años en los que prácticamente tenían el podio asegurado con Nairo Quintana pero bueno es lo mejor que tienen y lo bueno es que Enric no tiene una carrera estratégicamente difícil por delante de él en ese sentido lo tiene fácil lo único entre comillas que tiene que hacer es intentar aguantar la rueda de los mejores llegar lo más lejos posible e intentar hacer una buena general y para eso no va a necesitar Gregarios los tendrá en caso de lo que los necesite porque aparte de alinear a estos corredores españoles que acabo de mencionar el Movistar viene al Tour de Francia también con Gregor Muldberger o con David Formolo que en caso de necesidad son buenos escaladores y seguro que le podrán echar un cable a Enric pero yo creo que terán en un equipo bastante compensado un equipo completo para intentar conseguir alguna victoria de etapa una victoria que no consiguen en el Tour desde el año 2019 cuando lo consiguió Nairo Quintana en una etapa en los Alpes y bueno sinceramente yo creo que tanto Enoyer Lazcano como Alex Aramburu que acaba de proclamarse campeón nacional en San Lorenzo del Escorial pues tienen una muy buena oportunidad de conseguir una victoria porque los dos llegan muy bien Lazcano de hecho que ganó el nacional en el año pasado esta vez ha sido segundo ha demostrado mil veces en el último año el inmenso corredor que es hizo un Dauphiné que nos dejó a todos espatarrados con las prestaciones que tuvo en la alta montaña y dejando a un lado lo que puede hacer Carlos Rodríguez y Juan Ayuso Oyer Lazcano es sin duda el ciclista al que más ganas creo que yo y creo que todo el mundo tiene tenemos ganas de ver en este Tour porque nos viene ilusionando durante toda esta temporada es verdad que se tuvo que perder la Paris-Niza por un resfriado y eso le condicionó su temporada de Clásicas y ahí no estuvo todo lo bien que pensábamos que podía estar porque recordad que el inicio de temporada fue fulgurante ganó la Clásica de Jaén con una exhibición y luego fue tercero en el Omblot en la Curne perdón en la Curne Bruselas-Curne de Stras Van Aert y Tim Wellens y yo creo que llega este Tour bien y con la idea de conseguir una victoria de etapa a través de una fuga es un corredor que lo hace todo bien hizo una crono muy buena en el Dauphiné también hizo etapas muy buenas en la montaña y yo creo que en una etapa de estas duras quebradas de media montaña o por qué no en la etapa del Pavés nos puede aunque va a estar muy cotizada nos puede dar una alegría el bueno de Oyer Lazcano que tiene talento a raudales y en los mismos términos me voy a expresar en Alessaramburu que quizás no es quizás no no es tan completo como Lazcano pero que llega muy bien a este Tour de Francia acaba de ganar el Nacional como digo y es que viene de ganar una etapa en el Tour de Bélgica que es una carrera a la que siempre es complicado ganar pero bueno Aramburu que es un corredor muy potente en las llegadas sobre todo si pican para arriba y aunque en los sprints masivos no tiene oportunidad ante los grandes sprinters sí que la puede tener a través de una fuga en estos días de media montaña o sea que yo creo que tanto Lazcano como Aramburu nos vamos a hartar de verlos en fugas y creo que pues igual son ambos las mejores bazas que tiene el ciclismo español para lograr una victoria de etapa en este Tour de Francia y por último el decimoquinto ciclista español de este Tour de Francia es Javier Romo que en su primera temporada con el Movistar Team va a conocer el Tour de Francia ¿qué más puede pedir? hizo un buen dauphiné la verdad que finalizó fuera del top 10 pero se quedó cerca dentro de los 10 primeros de un dauphiné y además en las últimas etapas de montaña fue a más llegó bastante lejos en la montaña y eso siempre suele ser un buen indicador no tiene ninguna presión insisto va a ser su primer Tour de Francia su primera temporada con el Movistar la presión de hacer una buena general la tiene Enric Mas y veremos a ver qué estrategia sigue Javier Romo si se descuelga ya en las primeras etapas en Italia e intenta ser protagonista en la montaña a partir de la segunda o de la tercera semana o bien intenta hacer una buena general desde el principio o más que nada no descolgarse estar ahí y ver un poco cómo evoluciona su cuerpo mucho más nos podemos contar de Javier Romo que a día de hoy es una incógnita pero que ha hecho una buena temporada ha sido uno de los fichajes más importantes que ha hecho el Movistar Team esta temporada e insisto el hecho de que una escuadra alinee a un corredor en todo un Tour de Francia dice mucho tanto de las prestaciones que ha ofrecido en las últimas semanas como de la confianza que tienen depositada en él y ya estaría ya he hablado de los 15 ciclistas españoles que van a correr este Tour de Francia evidentemente la mejor época del ciclismo español pasó eso no quiere decir que no pueda haber una muy buena en el futuro pero es cierto que yo tengo yo soy del 97 tengo 27 años y claro yo mis primeros años mi infancia pues la asocio a los tours de Alberto Contador al Tour de Carlos Sastre incluso al Tour de Oscar Pereiro y bueno como que en mis primeros años de vida me mal acostumbré viendo a ciclistas españoles año sí y año también vestirse de amarillo en el podio de París evidentemente salvo que acontezca un milagro no vamos a tener un ciclista un ciclista español no va a ganar este Tour de Francia la última vez que ganamos el Tour oficialmente fue el año 2009 en realidad fue en el año 2010 ambos con Alberto Contador lo digo sin ánimo de polemizar por favor y bueno han pasado ya pues como digo 15 años y lo normal sería que como mínimo pasase otro hasta que un corredor español vuelva a ganar el Tour de Francia pero bueno venimos con una inercia muy buena el año pasado nuestros corredores hicieron un Tour fantástico ganamos tres etapas y bueno pues va a ser complicado igualar el número de victorias esta temporada por no decir imposible porque es verdad que el año pasado se juntaron un montón de factores pero bueno insisto porque no tenemos a lo mejor que tenemos está en este Tour de Francia confianza máxima en lo que puedan hacer y bueno a partir de mañana ya sabéis a seguir nuestros podcasts diarios los que os queráis suscribir a Patreon si no tendréis un programa especial los lunes y los jueves en nuestro canal de iVox Spotify iTunes etcétera etcétera y nada espero que disfrutéis del Tour que lo disfrutéis con nosotros dentro de lo que cabe y que tengáis un magnífico verano que además los magníficos veranos suelen estar acompañados de magníficos Tours de Francia no olvidéis dejar un me gusta en el vídeo de comentar lo que queráis y de suscribiros venga que mañana empieza el Tour y mañana probablemente además habrá otro vídeo aunque creo que no seré yo el que lo haga un saludo a todos hasta pronto Si je m'endorme réveillerez-vous et le fessi roi dehors ne ressentez-vous